Después de tanto tiempo No creo ya en tus cuentos Ya no más argumentos Te fuiste y con el tiempo Mi cuerpo seguro de ti Te olvidé Te saqué de mi mente Te olvidé Y ahora soy diferente Te borré de mis recuerdos Sé que alguna vez lloré por ti Pero un día desperté Y ya no estabas en mí Te olvidé Y ya no quiero verte Vete antes que vuelva a recordar Lo mucho que sufrí Después de tanto tiempo Dices que se te olvidó Despedirte de mí Aquella tarde cuando me rompiste el corazón Te olvidé Te olvidé Te saqué de mi mente Te olvidé Y ahora soy diferente Te borré de mis recuerdos Sé que alguna vez lloré por ti Pero un día desperté Pero un día desperté Y ya no estabas en mí Te olvidé Te olvidé Te olvidé Te olvidé Te saqué de mi mente Te olvidé Te olvidé Y ahora soy diferente Y ahora soy diferente Te borré de mis recuerdos Sé que alguna vez lloré por ti Pero un día desperté Y ya no estabas en mí Te olvidé Te olvidé Me olvidaré de ti Me olvidaré de ti